¿Te imaginas a tu hijo de 8 años haciendo trabajo pesado y recibiendo maltratos? Esa es la situación de muchos niños. Durante el 2016 se registraron un total de 72 casos de criadazgo de niños a nivel nacional denunciados a través de la línea telefónica gratuita 147, superando ampliamente cifras de años anteriores según datos de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia. De los 72 casos, la mayoría tiene entre 9 y 17 años de edad y algunos ni siquiera superan los 8 años según el reporte de la Secretaría. Las denuncias hechas a la línea telefónica 147 entre el 2014 y el 2015 fueron solo 36 casos y el aumento de las denuncias en 2016 significa que el criadazgo ha sido visibilizado como una problemática y que las personas se animan a denunciar. Los niños y jóvenes en situación de criadazgo se encuentran totalmente desprotegidos al estar lejos de sus hogares y se exponen a todo tipo de violencia. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.